¿Cómo les va? Estamos en estas Felices Pascua primero, y decimos Felices Pascua como en presente, porque hoy es Pascua. Pascua es la fiesta, habíamos dicho la otra semana, la fiesta más grande, más importante, que es el centro de nuestra fe, en lo que creemos nosotros. Nuestra fe se basa en eso, en Jesús, la pasión de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. Y nuestra fe, el objeto de nuestra fe, es un sepulcro vacío. Cristo no está más en el sepulcro. Pero esta fiesta que hemos celebrado el domingo pasado, el 31, es tan grande, tan importante, es el centro de lo que creemos nosotros, que dura ocho días. Por eso se llama octava, por los ocho días, del domingo de Pascua al próximo domingo, en toda la semana esta le celebramos la octava de la Pascua. Es decir, un día en ocho lo celebramos. Por eso hoy seguimos diciendo, esta semana, Felices Pascuas. Pero no sólo eso, a partir del domingo que viene, cuando se termine la octava de la Pascua, sigue el tiempo pascual, celebrando el tiempo de la Pascua. ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. El tiempo de la Pascua. Esta semana estamos celebrando la Pascua. Y lo que habrá sido en la época de Jesús, me imagino, imagínense si en la época de Jesús, en la Semana Santa, si en aquella Semana Santa hubiese habido los medios que hoy tenemos, la tecnología, las plataformas, los diarios digitales, las cámaras, los teléfonos celulares para filmar, las noticias se decían, se contradecían en aquel día. Uno corría para un lado, para el otro. A ese famoso sanador, como le decían, a ese famoso Jesús de Nazaret, lo habían apresado. ¿Y de qué lo acusaban? Por un lado lo acusaban, el sanedrín, el senado, digamos, lo acusaban a Jesús de decir que era hijo de Dios, de autoproclamarse el Mesías, el hijo de Dios. Entonces lo tomaron preso, se acuerdan el jueves santo, la última cena, en el huerto de los olivos, lo toman preso, los soldados romanos, porque era dominado por Roma en ese momento. Pero Pilato dice, yo no tengo nada que ver con estas redes de ustedes. Esto es un problema religioso, digamos. No es de Roma, no es jurídico, no es un problema que sería para el Estado. Es un problema religioso y se lo arreglan ustedes. Por eso Pilato, famosamente, esa imagen de lavarse las manos. Yo me lavo las manos. Ustedes hagan lo que quieran con él. Jesús es apresado entre el jueves y el viernes, en esa madrugada en el huerto de los olivos. Durante el viernes el proceso y la condena. Pero como el sanedrín lo lograba, no lograba que Pilato lo pusiera preso y dice, no, pero él también niega que se paguen los impuestos. ¿Para qué? Para introducir un tema la cual le afectaba a Roma, del no pagar los impuestos. Bueno, de todas maneras hemos visto el juicio y Jesús muere crucificado, carga con su cruz y ahí va camino al Calvario. Mucha gente lo seguía porque mucha gente creía en él y estaban ahí los discípulos dispersos, las mujeres por un lado, lloraban detrás de él. Jesús estaba cargando con la cruz y va al Calvario. Muere en la cruz entre el sábado y el domingo. Él muere en la cruz ese viernes santo y entre el sábado y el domingo ocurre algo inesperado. En esa noche, en esa alba, en ese amanecer de un nuevo día, las mujeres, ¿no? Rompiendo todo el cerco que había en torno a Jesús, van con los ungüentos, con los perfumes a la noche, a la madrugada, para ungir el cuerpo. ¿Y qué pasó? No estaba Jesús. Las mujeres lloran, preguntan, dicen qué pasó, van, vienen, le dicen a los apóstoles. ¿Se imaginan ustedes las noticias? ¿Quién pudiera tener la primicia de todo eso que pasaba por ahí? Lo que en esas horas pasó, lo que pasó para la historia y para el mundo en tan pocas horas. Las mujeres volvieron, le dijeron a los discípulos, él no está en el sepulcro, alguien se lo ha robado, apareció alguien, dijo que había resucitado, pero ¿cómo es posible? Nadie entendía nada, nadie entendía nada. Hasta que van, no encuentran, se dan cuenta, saben, no está, Jesús se comienza a aparecer. Algunos se desilusionaron, algunos sintieron que Jesús les había fracasado, que Jesús los había engañado, había prometido y ahora estaba muerto. La gente creía que él los iba a liberar de la esclavitud de Roma y habían puesto, decía, todas sus esperanzas en él y ahora estaba muerto, aunque algunas mujeres habían dicho que no estaba en el sepulcro, que estaba vivo, que lo habían visto. Muchos volvieron a sus pueblos cercanos, volvieron desilusionados. Hay un relato en el evangelio famoso, una pieza literaria, diría, también, de alta espiritualidad, como el meollo de la cuestión. Se llama Los peregrinos de Maús, en el capítulo 24 del evangelio de San Lucas. Búsquenlo en la biblia y léanlo, capítulo 24 del evangelio de San Lucas. ¿Qué pasó? Estos dos hombres de un pueblo cercano llamado de Maús, vuelven a la tarde, se quedaron a ver qué pasaba con esas idas y venidas de las mujeres que sí, que estaba, que se apareció a uno a otro, nadie lo había, bueno, estaban ahí como llenos de dudas, llenos de incertidumbre, apenados, tristes, como nos pasa a veces a nosotros. Ponemos la esperanza en alguien y por ahí creemos que nos falló y se nos derrumba el mundo. A estos hombres se les derrumbó el mundo con la crucifixión de Jesús. Y dice el evangelio de San Lucas que volvían los dos, tristes, volvían al pequeño pueblo llamado de Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén, y en el camino iban entristecidos, dice el evangelio, hablando sobre lo que había ocurrido con ese tal Jesús de Nazaret, donde ellos habían puesto toda su esperanza. Este nos va a librar de esta esclavitud, nos va a librar de Roma y sin embargo, dice, murió en la cruz. Iban tan entristecidos como a veces vamos nosotros en la vida, ¿no? A veces nosotros vamos caminando así entristecidos en la vida por las cosas que nos pasan. Y dice que de pronto se les apareció Jesús y se puso a conversar con ellos en el camino. Pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les dice, ¿de qué hablaban? De Jesús en Nazaret. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Tú eres el único que no sabe lo que pasó hoy en este pueblo, lo que pasó en Jerusalén. Jesús de Nazaret, en quien nosotros, y le cuentan toda la historia, habíamos puesto nuestra esperanza, creíamos que él iba a ser nuestro salvador, pero sin embargo nuestros jefes, el Sanedrín lo mató. Murió en la cruz. Algunas mujeres andan diciendo por ahí que resucitó, pero eso vayas a ver. Y volvían triste y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque ellos, era tal la tristeza que les impedía ver al rostro resucitado de Jesús. Ellos estaban todavía como el hombre viejo, digamos. Les faltaba el hombre nuevo que da la resurrección. Entonces, dice que Jesús, como un catequista, empezó a explicarle la Biblia, lo que en el Antiguo Testamento se decía acerca del Mesías y la resurrección. Ellos después lo piensan y dice que su corazón se iba como agitando mientras Jesús hablaba. Hasta que llegaron a su pueblo. Y Jesús hizo ademán de seguir. Miren, y en un gesto iluminado por el Espíritu, seguramente, le dicen, quédate con nosotros. ¿A dónde vas? Ya es tarde, anochece. Y Jesús no se hizo rogar. Se sentó a la mesa con ellos. ¿Y qué hizo? Celebró la misa. Dice el Evangelio, se sentó a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Eso es la celebración de la Eucaristía. Se lo dio a ellos y cuando lo comieron, lo reconocieron a Jesús. Y él desapareció. ¿Por qué? Porque ahora no está más físicamente Jesús. Él quedó en la Eucaristía, en el pan vivo bajado del cielo. Y ellos se dieron cuenta que era el Señor. Ahí lo descubrieron. Y volvieron a hacer ese camino de dolor, lo volvieron haciendo felices para decirle a los discípulos, es verdad, Jesús ha resucitado. Eso nos pasa a nosotros, muchas veces. Estamos tan tristes, tan doloridos por las cosas que nos pasan, que no vemos quién camina a nuestro lado. No lo notamos a Jesús que está a nuestro lado. La Eucaristía es el alimento que nos permite descubrir la presencia de Jesús en medio de nosotros. Jesús hecho pan. Jesús, este es mi cuerpo. Hagan esto en conmemoración mía. Hermoso relato. Lucas capítulo 24. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas gracias, que Dios los bendiga y felices pascuas.